Hola, 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 gente, estamos en este canal de Isofusions, el amigo que tiene es la V2 Update, si no me equivoco, entonces, bueno, vamos a hacer aquí, vamos a hacer una pelea contra los, contra las dos fusiones, una multilusión, ya de qué estoy hablando, los personajes van a ser aleatorios, obviamente los cinco personajes, sin importar qué fusión salga rara, random, etc, lo importante es lidiar contra esto, va a estar otra fusión, 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 sí, vamos a ver qué tal va, y, cosa que le voy a apoyar, vamos a, ya les voy a enseñar, son fusiones que no es que ella ya las conoce, pero aquí lo voy a mostrar por qué solía, sería Bechito, Ultra Megynito, va a ser Gogeta, también hay una transformación, y, por último, Gabby de Fusión, porque, ya, y lo imposible venceré, con gran valor superarás, todas sus metas pronto lograrás, digitarás, que hay una costa, y Guchito, de ahí muestra forma, esto sería el factor 3, vamos a ver qué tal, uy, vamos a ver qué tal nos va, adatorio, mapa adatorio, vamos a ver cómo nos va a encontrar estos tres personajes, gente, van a ser poderosos, obviamente, van a derrotar, no sé si puedo pasar de Bechito, No estoy seguro Ahora vamos a ver que tal nos va gente Como siempre les digo que hay una campanita de suscribirse Dejad de compartir el video gente Y como yo les prometí Bueno, hay una prueba De como sería el torneo de suscriptores Uy Con la división del 5-4 Que es un telepatía por el momento Uy Para lo que no sea Vendido A anotar Quienes van a participar Díganme porque aquí voy anotando Listo Aquí voy anotando Quienes van a participar Hacia alguna lista Y dale con el poder Acabemos con esto Hacia una lista Como yo repito ¿Y quiénes son? ¿Los personajes? ¿Se funcionó? No ¿O no? Llega tu vieja pincha Van a rematar Más vale que estés preparado Vamos Entonces como les repito Hago la lista Yo nací a hacer esa lista Yo voy a hacer dos nuevoscriptores Y como les repito Ningún Ningún personaje Repetido Y aquí voy a hacer un personaje original Con la división del 5-4 Gente Entonces Ahí ustedes se dirán Ya tengo tres No sé si hay un límite No sé si voy a dar un límite de 24 participantes ¿Qué intentas de usar ahora? ¡Vamos! Y el 24 participantes Para poder Poder ser los nuevoscriptores O más No estoy seguro O todos los que quieran participar Pues les repito Si son más Les repito Que eso va a ser Largo Algo de poder Vamos a hacer el máximo Uy Lo intentaré ¡Qué vergüenza me das! Entonces Eso es lo que yo quiero Venirles aquí a comunicar Que me lo mató Pero No les hago el chup No les hago el chup Pues todavía tengo vida No el primer poder Como siempre Este Bueno Lo que me gusta Ahora Entonces En los comentarios Como les repito Gente En la comunidad Ahí tengo Ahí tengo La La No se pueden anotar Nada más Que me tienen que decir Y la equivoco Entonces Joaquín Con este video Lo pueden hacer Como les repito No importa Sólo me dice No, no, no Venga Poder final ¿Qué? ¿Qué? Pueñer la armadura Bueñón de armadura Pueñón de armadura Se van a descargar Siendo contra Bueno Le decía Eso Fue Para que Tenga Peñuelo De gente Y obviamente Voy a partir Este ejemplo Vamos Este Ahí es el final, yo no voy a pelear, puede ser CPU vs CPU también Otro que quiero decir Si voy a usar respaldador, pero si voy a usar un comentario en la batalla Eso no lo puede pelear Entonces Vamos a ver qué tal es este Vamos a posicionar con uno No, yo con un poco uno Poder final ¿Qué pasó? ¿Así? Bien Voy a cambiar, pero no lo quiera, si no, si lo voy a cambiar a Super 3, eh Super 3 No, no lo sé Bueno lo que esperaba Venga No, Super 4, no, no lo que esperaba No, Super 4, no, Super 4, no lo que esperaba Venga No, Super 4, no lo que esperaba Venga, se alcai Bueno, lo quita No, Super 4, no lo que esperaba 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 Toma Fumina A ver, te armas rápido No, por lo menos me chisteo con uno No, si no No, no lo que esperaba Poder final Venga Super 13 Super 13 ¿Es mucho gusto que eliminaría y aceptas? Fue el que venía. Venga. 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 Vamos a pensar que si no iban a funcionar. Pero bueno. Ya que. Vamos. Si logro derrotar a este que no. Creo. Vamos. Oh oh. Ay. Primer poder. a ver quien me elimina si y bueno no no se vio siga viva me quivo gracias mas grande venga que sucede venga tiene muchas imágenes no venga le quita le quita le quita le quita le quita le quita cuadradito legendario ahhh y le va a quitar también el poder final venga venga vida verde todavía no venga man el poder no quiere venga cuara ya venga kuaara ya venga venga kuaara ya O no, con ese primer poder. Si me importa que esta yendo a guerra a este, como no voy a dar guerra al otro, que se está enterito de vida. ¡No! Venga. Venga, onda expansiva, segundo poder. Venga, que no lo deje, no lo deje, no lo deje, que se chiste, que hagan onda expansiva, pero la vida verde ya, rápido, vámonos. ¿Cómo lo voy a hacer con el otro? No sé, su golpe está a punto de morir. Volarás en mil pedazos. Volarás en mil pedazos. Venga. Vamos. Venga. Venga. Voy al final, de rencores, cosas que me habia chetado, pero no, vamos, choque, tirando, ya he traído, no creo que me enganche, perdón, que se me mire, ah, esta perdido, ah, ya me encontró, ya me encontró, me encontró, me encontró, acá, hay que decir con el coco, ah, sí, yo, acá hay, vamos, hay que, uff, boom, si, boom, vamos a ver, que se lo elimino, no creo, voy en combo ahí, voy al final, uy, la super espera, venga, por lo menos si me da chance, venga, viene, 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 segundo poder, fue largo, uff, me eliminó, uff, solo me quedan dos personajes, vamos, que te ven de plan de, bueno, algo de cara, uff, algo de cara, uff, algo de cara, pero no se todavia, segundo poder, venga, el otro personaje, que se le quita más que el otro personaje que se le quita o al final se escurrió que es fuerte el último instinto venga que si le gano venga 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 v En el aire... Venga... Mi mierda no es jugar esta ISO... ¿Dónde vas? ¡Vamos! Venga, estoy yo al menos cara... A pesar de que se me impulsionaron... Listo... Y lo veta... Se me impulsaron en la multicefesión esta... ¡Venga! ¡Vamos! Venga, me chisteo con... ¡Name, name! ¡Name, name! Bien, 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 bien... Aquí estoy... ¡No, no, no! ¡No! Vida María, Vida María, Vida María... Suelta la Soparra... 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 Este y la otra... La Vida Roja... Estoy en Vida Verde... Uy, 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 uy... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Bloss! ¿Ese es el enganche? ¡No, lo enganche! ¡Venga! Yo lo elimino, creo yo, posiblemente, no sé. ¡Venga! ¡Venga, gente! ¿Qué dices? ¿Quieres seguir jugando? Bueno gente, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!